Me siento muy distinguido realmente por este reconocimiento que considero que no es un reconocimiento particular, sino que es un reconocimiento para todos los militares, para todo el personal de generales, jefes oficiales y tropa que operamos principalmente aquí en el estado de Baja California. Y qué bueno que estamos presentes aquí, recordando solamente aquellos tiempos en donde la seguridad se vio en peligro, pero que ahora ha avanzado mucho en estos aspectos. Esto se debe principalmente a la unión de esfuerzos, a la voluntad de todos nosotros, de las autoridades del estado, las municipales, las agrupaciones sociales, la sociedad en general, las autoridades de seguridad pública y Fuerzas Armadas. Creo que toda esta unión de esfuerzos generó la coordinación y cooperación de todos nosotros que nos dio los resultados contundentes al combate a la delincuencia organizada y narcotráfico en forma exitosa. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, Baja California, otorga este meritorio testimonio de gratitud al general de división de Estado Mayor del Ejército, Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Región Militar, por su vigoroso mando y absoluta convicción de combatir con determinación y firmeza a la delincuencia en todas sus expresiones, bajo su indeclinable empeño de restablecer el Estado de Derecho, la seguridad y tranquilidad a favor del progreso de esta entidad y del bienestar de los tijuanenses. El comercio organizado enaltece y reconoce su eficaz desempeño e inquebrantable lealtad y servicio a la patria. Para el comercio, Tijuana está primero, fraternalmente a su servidor y la Cámara de Comercio. Gracias. 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 Gracias.